Bueno, es hora que en la Argentina se termine la hipocresía. La verdad que cuando recién terminó el programa, Trabajadores y Empresarios, se escucha nuevamente el paro mañana de docentes bonaerenses. Ninguna de las federaciones que así están agrupadas llegaron a un acuerdo, les pagan el 15%, pero además el gobierno no va a conceder la solución de un montón de problemas edilicios y demás con el tema de los docentes. Recién lo decía Mirta Petrosini, ella no está aliada a ningún partido político, no tiene nada que ver con Roberto Barabé, el que dicen que es quinerista y no por eso hay que crucificarlo, porque la verdad que hasta desde el 2015 para antes había muchos quineristas que ahora dicen que no lo son. Pero bueno, por eso. El tema es, los docentes van de vuelta a un paro, piden o rechazan un aumento del 15%, reitero. Ahora, mientras tanto, los senadores de la Nación almuerzan las estrategias políticas con el gobierno nacional en la Casa Rosada, convocados por el jefe de gabinete y por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y bueno, ahí van a acordar a ver si en realidad van a dar marcha atrás con el megadecreto, no quieren que se haya sancionado este megadecreto, le resta poder institucionar al Congreso porque las cosas se tienen que discutir en el Congreso. Todo es muy lindo, todo es muy lindo. Ahora los senadores quieren hacer valer sus canjes, sus valores en los pasajes. Es un sueldo adicional, un sobresueldo que en realidad ellos dicen que merecen cobrar y estamos hablando de casi el doble, de un sistema que casi duplica los 106.000 o 110.000 pesos mínimos que pagan. También lo dicen los senadores, ¿por qué no lo vamos a cobrar nosotros? Primero que un sistema de pasajes es una vergüenza porque si un senador tiene que viajar, que pida un pasaje y se termina y se le pague, y si no lo tiene que viajar, que no lo pida. Acá se le dan todos los pasajes, se le dan todas esas concesiones, muchos de esos no solo no viajan o viajan de otra manera, sino que los venden. Un curro total. Para eso existen las instituciones legislativas que merecen en la Argentina, por favor, seamos democráticos y serios. Además los argumentos de los senadores tienen que ver con que los diputados cobran más y ni hablar de los jueces. Por supuesto que los jueces también es otro enorme curro donde hasta ahora pudieron, recién con los nuevos nombramientos de los nuevos jueces, pagar ganancias. Pero no, no lo hacen retractivo hasta hace dos años atrás, sino que en ese momento entonces lo que no pagaron no pagaban y siguen sin pagar, los jueces ya designados. Por supuesto que la Corte no paga ganancias, la Corte tiene sueldos, los miembros de la Corte estrafalarios. Está muy bien, está muy bien, no. Es un exceso para lo que es la Argentina. Ahora, si hablamos de esto y en cualquier país del mundo existe desigualdad respecto de las tareas, un maestro no puede ganar la miseria que gana. Entonces que después no nos vengan a hablar de Varadel, el kirchnerismo y todas estas ramificaciones que a muchos oficialistas les molestan. Y tampoco quiero justificar la liberación de dirigentes del gobierno anterior que han hecho cosas que por impulso del gobierno nacional con los miembros de la justicia quisieron meterlos por la doctrina en un zundecabeza en la cárcel y ahora los tienen que liberar porque no hay justicia, no se puede sospechar de una persona y matar a la presa, hay que probarle lo que hizo. Quiero decir, este desbarajuste argentino es realmente vergonzoso. En el medio la gente tiene que padecer este espectáculo de senadores, de maestros muertos de hambre, de un poder político que debería decir, obligar y bajarle el sueldo al poder legislativo. ¿Qué sé yo? Uno me va a decir, pero qué exceso si son poderes libres. Por supuesto, son tres poderes independientes. Ahora, cada uno de ellos, sobre todo en este caso el poder legislativo con el tema del Senado, debería de una vez por todas dar ejemplo. Y si gana menos que otros, reclamar para que los otros se bajen el sueldo o que los sectores de trabajadores más humildes recuperen su salario de una vez por todas. Terminemos con esta discusión bizantina y que en la Argentina haya lo que alguna vez se dijo que había cuando empezó el peronismo, que era equidad, porque acá no hay equidad.